Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también para Pamela, también para Raúl, que los está acompañando esta tarde en la mesa. Así es, estamos en San Isidro, frente, delante de la fachada del domicilio de Paolo Guerrero, donde ha llegado aproximadamente a las 11 de la mañana, luego de este gran recibimiento que tuvo en el aeropuerto Jorge Chávez, donde centenares de hinchas llegaron, acudieron desde muy tempranas horas, para poder saludarlo, alentarlo, llevarse alguna foto, y él obviamente correspondió con un poco de tiempo y sobre todo los mensajes de que está bien, ¿no? Acá ya en su domicilio, hemos visto que algunos de los vecinos le han puesto unas pancartas, fuerza Paolo, estamos contigo, la bandera de Perú, pero propiamente son dos niños que hace un momento también salieron a ver un poco el despliegue que se ha dado de la prensa en esta calle, pero que sin duda dice mucho del ambiente, ¿no? Sí, Pamela. Sí, Julio, entonces lo que nos estaba mostrando tu camarógrafo era el departamento de un vecino, no es necesariamente el departamento de Paolo, sino que claro, saben que tienen de vecino a alguien tan importante como Paolo Guerrero y también como parte de una comunidad que es un edificio, un condominio, también quieren hacer sentir que se encuentran junto a él, ¿no? Demostrándole su apoyo. Así es, nos dijeron que él está en el tercer piso. Ajá. En el tercer piso está acompañado de su novia, Taisa Leal, que ha llegado con él, su madre, estuvo hasta hace un rato su hermano, Julio Coyote Rivera, que salió hace 15 minutos y también hemos visto que las personas que habían estado en su llegada, que lo han recibido, que lo han trasladado, salieron hace un momento también y ya han comprado algunas frutas, ¿no? Una papaya, hemos visto que han traído para Paolo. Julio, te quería consultar, el tema de que la posibilidad existía de que den una conferencia de prensa, me parece que con las horas se ha ido diluyendo, ¿no? Porque yo creo que la estrategia Paco Pamela, Julio, tiene que ser de cautela y de calma para no dar pasos en falsos, como de alguna manera ayer en Caliente, después la señora Petrolina tuvo algunas expresiones posiblemente no tan adecuadas por el momento, pero me parece que ahora el tema de la conferencia, ¿tienes alguna noticia se va a dar, Julio? Esa es la información que había llegado en principio, pero nunca se llegó a confirmar ni el lugar ni la hora, cuando vemos que están llegando algunos residentes también. A ver, a ver, saludarlos. Al declarar ya en el aeropuerto, al declarar ya en el aeropuerto, como que... Pasa muy rápido. Nos deja entrever que hoy día no va a haber este encuentro con la prensa tan formal como lo es una conferencia, ¿no? Lo que sí estamos pendientes es que en los próximos días debería haber este encuentro donde Paolo debería estar acompañado con uno de sus abogados y explicar a profundidad un poco más de su sentir, porque sus primeras palabras fueron las sensaciones, ¿no? Cómo se encontraba emocionalmente. Lo que sí tenemos en sentido es que hay muchas probabilidades de que el profesor Ricardo Gareca dé una conferencia mañana, día miércoles. Y eso sería muy importante, Julio, Raúl, ¿no? Porque todo el pueblo peruano tiene que sentir que un líder como es el Tigre Gareca transmita la tranquilidad a todos los hinchas y también al equipo, ¿no? Ahora, yo creo que se debe separar lo futbolístico de lo dirigencial, ¿no? En esta conferencia de prensa esperemos que esté el Tigre Gareca y hable de la selección peruana de fútbol y de lo que es el ánimo de los jugadores de la selección peruana de fútbol, pero el señor Oviedo no debería estar ahí, ¿no? En todo caso, si la Federación Peruana de Fútbol tiene que dar una conferencia de prensa, la debería dar aparte y después. Claro, recordemos también, Julio, tú tenés muy conocedores de esto también, de que la Federación Peruana de Fútbol no tomó partido y eso es lo que un poco ha resentido. Es cierto, no podía tomar partido los subrayos porque el reglamento decía de que no podía intervenir ni apelar en una defensa, pero me parece que en algunas situaciones que Paolo Guerrero seguramente nos explicará, él esperaba un poco más de esa llegada después de la Federación con él, Julio. Sí, de acuerdo contigo, Raúl. Digamos que abiertamente, no lo podía hacer de acuerdo al reglamento, de acuerdo al protocolo que manda FIFA, no lo podía hacer, pero quizás que algunos gestos que dejaron... Solidaridad. ...un poco desairado a Paolo, digamos, ¿no? Claro, solidaridad. Sobre todo lo que él mencionó hoy día, el tema del hotel, ¿no? Que la selección siga concentrándose en el hotel y que fue uno de los temas recurrentes. Hoy, dentro del entrenamiento de la selección peruana, se le consultó a alguno de los jugadores, a Cristian Ramos, a Alberto Rodríguez, sobre su posición con respecto a seguir concentrado en el hotel, que, a decirle, Paolo no lo apoyó durante este caso, aunque ellos decidieron no ser más contundentes, ¿no? Dijeron que se sentían cómodos y que no eran ellos la persona de propiedad para poder decidir sobre dónde concentrar o no. Claro. Bien, Julio, muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a contactar contigo en un ratito más. Y, bueno, la familia de Paolo Guerrero es chorrillana. Doña Peta vive en Chorrillos y muchas personas creían que él iba a llegar a la casa de su mamá y se iba a alojar ahí. Y, lamentablemente, no.